¿Qué son los call centers? ¿Qué son los call centers? ¿Qué son las llamadas entrantes y salientes? Un operador con ese headset que la toma, habla y da unos datos que están en la pantalla, que es lo que se llama script. Esto es cómo funciona. En el país hay muchísimos call centers usualmente para manejar llamadas en idioma inglés. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Que estos jóvenes que trabajan en los call centers, cuando no hay una adecuada supervisión del Estado, se le pone a trabajar muchos turnos corridos y la cantidad de horas corridas y todas esas horas hablando, le genera problemas en la garganta, le genera problemas de ergonomía en la posición en la que se sientan, incluso hasta problemas psicológicos, porque ellos tienen que tratar situaciones de cliente o dar información a cliente, usualmente en Estados Unidos. Y además, un tema muy penoso que se explotan y se le paga muy mal, se le paga muy poco a algunos de estos operadores. No estamos generalizando, no queremos decir que es en todos los casos de los call centers, pero por eso el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, debe de hacerle visita a estos centros de contacto de llamadas, verificar el tema salarial, el tema de las jornadas de trabajo. Y en Latinoamérica se han hecho protestas en España, en Costa Rica, en Argentina, contra muchas de estas transnacionales que están incluso en el país operando el tema de los call centers. Es un sector que hay que estimular, que genera empleo, que es positivo, pero que hay que regularlo. Le vamos a enviar estos detalles y videos sobre call centers a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar todas estas informaciones visitando nuestro portal audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.